hola hola amigos y amigas estamos viajando en la empresa transporte discovery vamos desde la ciudad capital de usigalpa hacia la gran ciudad de catacamas gracias amigos por seguirnos en héctor en la comunidad hoy decidí lucir un nuevo look como ustedes podrán ver miren mi patillaje mi patillaje hasta abajo verdad ya un poco blanca y como dice que la canción como han pasado los años aquí estamos vamos rumbo a la gran ciudad de catacamas esperando que nos sigan en nuestro canal y nuestra página héctor en la comunidad que vamos compartiendo con la gente de las pampas holanchanas del departamento más grande de honduras uno de los departamentos más fértiles en cuanto a producción de granos básicos lo que el tema de ganado así es que tenemos ese honor ese privilegio que se nos da de poder viajar a esa linda zona del país gracias a dios y gracias al cenet por permitirnos hacer estos viajes por motivos de trabajo tenemos programado un taller para la otra semana un taller de empresaria innova digital en el marco del proyecto innova mujer del programa presidencial ciudad mujer vamos para allá esperando que todo salga bien deseando muchos éxitos a cada uno de ustedes muchísimas gracias por seguirnos en nuestro canal y nuestra página héctor en la comunidad en youtube estamos en ticto y estamos en facebook muchísimas gracias ahorita saliendo amigos éxitos por ahí nos estaremos encontrando gracias a todos gracias a todos